Saludos muchachos, vamos a echar un ratito. Hoy vamos a hablar de descarboxilar. Muchos me preguntáis sobre la descarboxilación y las distintas preguntas, pues veo que muchas personas tienen distintas dudas y quizás están impregnados por ahí de un poco de mitos que quizás poco tienen que ver con la realidad. Vamos a ver, ¿qué es descarboxilar? Descarboxilar en química, por ejemplo, los laboratorios químicos donde se hacen distintos procesos, con distintas sustancias, productos, extraen, transforman. Descarboxilares, por ejemplo, de las grasas, por ejemplo, de los cítricos, de las frutas, extraen el carboxilo, descarboxilar, le quitan el carboxilo. ¿Qué es el carboxilo? Los carboxilos son, para que os hagáis una idea, ácidos. Por ejemplo, del limón, de los cítricos, les traen los carboxilos que son ácidos. Para utilizar los ácidos, pues hay distintas cosas que se pueden utilizar en la industria, en todo, ¿no? Hasta ahí de acuerdo. Entonces, ese proceso de descarboxilar, por ejemplo, en la prima, en la marihuana, es un proceso que al someterlo a, digamos, a las flores, a la planta, a ese proceso, lo que en un principio en la planta es THCA y CBD-A, se convierte en THC y CBD, que son, digamos, las sustancias, los canabinoides ya activos que nos provocan, pues, según sea, eso, el tipo de canabinoides, si es una planta que tiene más THC, más CBD, pues eso nos va a provocar más relajación o nos va a provocar más subidón, ¿no? La descarboxilación hace que esa planta pase de estar inactivo el THC, el CBD, a estar activo. Evidentemente, la planta, antes de hacer esa descarboxilación, tiene sus propiedades. Por ejemplo, si tiene magnesio, pues ese magnesio lo tiene. Si hacéis aceite o alcohol con ese tipo de hierbas y un descarboxilar, evidentemente, muchas de sus propiedades, las que te dan ese subidón, no las va a tener, pero sí va a tener otras. Por ejemplo, va a seguir siendo bueno, aunque no tanto para dolores musculares, artritis, artrosis, para esos masajes, y va a tener distintas propiedades como planta, pero muchas de las propiedades, quizás las más importantes o las que más busca la gente en esta planta, evidentemente, no las va a tener. Esta descarboxilación se lleva a cabo sometiendo a la planta, en principio, a calor. Eso es lo que la mayoría, pues, tiene entendido. O sea, la calor, como máximo, a 118 grados, porque a partir de 119, bueno, hay sustancias, digamos, terpenos y demás de la planta que empiezan a eso, a evaporarse, por decirlo de alguna manera, pues, cuando nosotros sometemos a esa temperatura, a 118 grados, todos estos canabinoides, por decirlo de alguna manera, se ponen activos. Hasta ahí, la podemos tener, bueno, alrededor de media hora, pero si lo queremos tener una hora, hora y media, lo podemos tener perfectamente. Siempre eso, evitando, más que darse un pelín antes, 112, 115 grados, subirte casi a 120, porque ya digo, empiezan a evaporarse algunos, aunque, eso, hasta 150 y tanto, 157, me parece, el THC no empieza a desaparecer y el CBD, mucho más. Luego hay, eso, mucho, una cantidad de canabinoides enormes, muchos, quizás algunos se van, eso, descubriendo casi día a día, porque tienen una cantidad de, eso, de sustancias, de activos, estas plantas, súper desconocidos, incluso para los científicos, ya digo. ¿Qué pasa con todo este tema? Todo este tema es un poco, digamos, llevar a la gente un poco como con los productos sintéticos para, eso, para cultivar nuestras plantas. En principio, sí, son beneficiosos, nos crian, aunque luego, según qué gustos, pues, como siempre digo, no es igual comerte un tomate del súper que uno que has cultivado tú en la tierra, o sea, en una maceta, sea en la tierra, echándole, bueno, un poquito de tiércol y agua y demás, o sea, el tomate no tiene nada que ver. Pues eso pasa también un poco con esto. Daros cuenta que el curado, como lo veis, un queso fresco o un queso bien curado, nada tiene que ver. Un vino recién hecho a un vino, un vino con 15 años de curado, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la prima, con la marihuana? Exactamente lo mismo. Una planta recién cosechada, recién secada, no tiene nada que ver con una planta bien curada, una planta que lleva ya, a ver, son seis meses, incluso un año, curándose. ¿Qué pasa? Que la prima, la marihuana, de que la cosechamos y la secamos, muchas veces, muchos me habéis preguntado, o en muchas ocasiones, joder, es que acabo de cosechar a mi prima y la he colgado y está ya sequita, pero ni huele a nada, ni nada. Exactamente. O sea, en el momento en que cosechamos y secamos la hierba, nada, o sea, nada, ahí no hay prácticamente nada activo, simplemente fumamos eso, ¡pah! Sin embargo, conforme se va haciendo el curado con el tiempo, o sea, esa planta ya seca la metéis en botes, la guardáis, eso, que repose ahí, la abrís de vez en cuando los botes, ese es el curado, ya digo, al igual que el queso o el vino, es una cosa parecida, el reposo va haciendo que esa sustancia, ese caldo, ese producto, se mejore, por decirlo de alguna manera, sustancias se vayan transformando, al igual que las podemos ir transformando, por ejemplo, he hablado con la luz, con la temperatura, tanto en eso, incluso antes de cosechar, pues al igual pasa después de cosechar, según si la cosechamos con luz, o sea, si la secamos con luz o la secamos en la oscuridad, tiene unas propiedades u otras, el curado hace que esa planta vaya poniendo activos esos canabinoides sin necesidad de descarboxilarla, digamos rápidamente, evidentemente un vino, aunque le peguemos una cocción y le echemos un poquito de azúcar, un poquito de esto, vamos a hacer, como se dice por aquí, un buen zurra, un buen calimocho, pero nada va a tener que ver con un vino curado, el queso, pues un queso fresco, pues lo puedes, puedes hacer distintos aperitivos, te lo puedes comer así, puedes hacer unos bocaditos de queso fundido, que van a estar deliciosos, pero nada tiene que ver con el queso curado, pues quizá con esto pasa igual, nada tiene que ver, todos, yo lo he hecho alguna vez, que no he tenido, ya de que ha llegado la época de la cosecha, y he estado ya celado, esa temporada me eso, me desintoxico un poco, pero siempre que si el aire o alguna tormenta tira alguna ramita, alguna florecita, pues la coges y la metes en el microondas y voy a probarla, evidentemente con ese horno o ese microondas activas esos canabinoides que están inactivos en la planta, pero nada tiene que ver eso que ha secado en el horno con esa misma hierba de que la tenga seis meses curada, evidentemente, pues un poco pasa con esto, o sea, la descarboxilación se lleva a cabo en la planta naturalmente, evidentemente hace falta su tiempo, si queréis, digamos, acelerar o que tengáis una planta y necesitéis con urgencia fabricar eso, activar esos canabinoides, evidentemente es una buena opción, es rápida y efectiva, pero no tan efectiva ni tan buena, como ya digo, dejar que el tiempo, el reposo, todo siga a su cauce y vaya cogiendo esa planta sus canabinoides. Podéis hacer, por ejemplo, aceite por ahí, muestro en algunos vídeos, al principio, los vídeos que hice, por ejemplo, de hacer aceite y demás, aceite esencial, aceite para las recetas y demás, seguramente que no lo mencionaba, ¿por qué? Porque esos aceites casi siempre son para cocinar, o sea, hacer macerado, pues tener una botellita de que queréis hacer alguna receta, que le queréis echar un toquecito de eso, de María, pues le echéis un chorreoncito de aceite a ese guisado, a esa historia, que lleva un poquito de aceite o una gotita de alcohol, de licor, de bosca, por ejemplo, tenéis ahí en reserva para eso, para esas ocasiones, entonces, como la vais a echar en guisos o productos que vais a hornear y demás, no es necesario porque se va a activar al momento de ese proceso, ¿me entendéis lo que os quiero decir? O sea, en principio, simplemente lo podéis utilizar, ya digo, si tenéis urgencia, pero si no, es mejor esperar con el tiempo y utilizar esa planta bien curada, con el descarboxiglamiento hecho, por decirlo de alguna manera, naturalmente, con su tiempo. Otra cosa, pues lo que se os digo últimamente, que hace poco ya sabéis que subimos la primera canción, el primer videoclip, ese hilo que nos une, el álbum ese hilo que nos une, el Macapeta Música, y que ya digo, ahí tenéis ese primer videoclip y un montón de ensayos de un montón de canciones, aquí en la cueva, Macapeta y el Primo, y que pronto empezaremos eso, subiremos el segundo videoclip, a ver si terminamos de armarlo y demás. El tema está, muchachos, que ahí lo tenéis, si queréis pasaros y disfrutar de eso, de las letras, y bueno, alguna cancioncilla está también logradilla, aunque no estén arregladillas, y bueno, el videoclip, pues evidentemente, ya está, ya es la canción oficial dentro de los medios que tienen Macapeta y el Primo, pues aquí un microfonillo, aquí en la cueva, y un programilla de estos de internet gratuito, y bueno, bastante arregla y ya sale la música, ya digo, dentro de nuestras posibilidades, por decirlo de alguna manera. Y ya digo, muchachos, pues hemos hablado de la descarboxilación, hemos hablado un poquito para dejar un poquito las cosas un poquito claras y despejar distintas dudas, y lo que os digo siempre, pues que ya hemos dicho un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.